Les tenemos muy buenas noticias a todos los compañeros de Veracruz, porque les vamos a ser muy sinceros. Hasta nosotros estamos sorprendidos de cómo ha crecido Cuitláhuac García en Veracruz. Ojo, es muy interesante el fenómeno que se está dando ahí. ¿Por qué? Porque los yunes, que son un par de ratas, pues obviamente están empatadísimos. ¿Y quién creen que es la segunda fuerza en el Estado? Pues Morena. Y Morena podría ganar la elección de Veracruz. Que esto es bien interesante, porque resulta que, de verdad les digo, para nosotros era muy complicado que esto sucediera. Sin embargo, está pasando. ¿Y por qué está pasando? Bueno, tenemos una explicación también completamente, pues, real. ¿Qué pasa? La gente está hasta la madre en Veracruz de tanta pinche rata, tanto pinche corrupto y tanto pinche asesinato. Y tanto desmadre con el que se ha hundido el Estado. Yo soy de Veracruz. Me da mucha vergüenza ver que tenemos esos tipos de políticos en el poder. Esa gente como Javier Duarte, que son nefastos. Esa gente como Fidel Herrera, que estuvo gobernando. Esta gente como Héctor Yunes. Héctor Yunes estaba en el Congreso. Yo les voy a decir algo. Yo iba al Congreso de la Unión y veía a este sujeto. Este tipo bueno para nada, que no colaboraba. Y así como el otro diputado del PRI de Veracruz, ahí todos coludidos, haciendo nada, robando dinero, porque bajaban presupuestos. Bajaban presupuestos que ellos se los repartían a sus propias gentes. ¿Ustedes creen que ellos nada más estaban ahí de diputados? No, también hacían otras cosas para ellos. Y ahí yo los vi. Yo los vi. Diputados que eran ahí de Veracruz, miren lo que nos daban de apoyo. Eso es lo que daban estos cabrones. Y ahora quieren el voto. Ahí estaba también Javier Duarte, de congresista. Yo lo vi también. Ya estamos hasta la madre de toda esta gente. Y no debemos de tener miedo. Ya estuvo bueno de tanto pinche miedo. En Veracruz somos cabrones. Y se los vamos a demostrar ganando la elección a través de Morena. Así que ahora que se cuiden todos los que están del lado de los malos en Veracruz. Porque todo el gran ejército de ciudadanos, que estamos hasta la madre de todo el conflicto, vamos a salir a votar de manera masiva para que gane Cuitláhuac García. Porque es factible y es posible. Y contigo lo vamos a lograr. Y ahora, espérate, te tengo otra sorpresota. También en Zacatecas nos vamos a chingar a la mafia. ¡Pum! Eso es un gran golpe. Porque entonces vamos a dar uno en el Golfo de México y otro en el centro norte del país. Ahí está David Monreal dando la pelea. Ahí está David Monreal llegando a una serie de comunidades en donde dicen aquí vino tu hermano y sí levantó esta comunidad. Obviamente va a haber una bola de cabrones que ya saben que están en las ciudades y que están diciendo que no es cierto, que Monreal fue nefasto. Pues ahí les digo, yo lo tengo, directo lo vi. Ahí en las comunidades lejanas, como la gente se acuerda de quiénes son los Monreal. Y saben perfectamente que el hermano de Ricardo Monreal va a ser algo bueno por todas estas personas. Vamos a ganar esa elección también. Y dicen, ahora sí van a ver lo que va a empezar a cambiar en todo el país. Vamos a tener una serie de gobernadores que nadie va a poder detener porque todos están del lado del pueblo. Y es la hora, ¿qué creen? Es la hora del pueblo.